Voten o no voten por mí, seré el interlocutor del distrito con el Ejecutivo del Estado, con el Presidente Municipal y también con el Congreso del Estado, y seré el gestor de los programas sociales y seguiré apoyando hoy y mañana a nuestros grupos vulnerables. Seré un verdadero diputado de territorio que se mantenga con las botas puestas, recorriendo calle por calle, las calles del sur de Puebla como hasta ahora. Las encuestas mencionan, compañeros, y reiteran y confirman que este 6 de junio saldremos victoriosos y juntos. Seguiremos defendiendo la esperanza para consolidar el cambio que no solo favorezca a nuestro distrito, sino también a nuestra ciudad y, por supuesto, a nuestro Estado. Legislaré y trabajaré por y para todos, pero no sin antes invitar a reflexionar a toda la gente de mi distrito lo siguiente. Este 6 de junio no es una elección entre Morena y PT a quienes representan contra la Alianza de Va por México, sino es del pueblo honrado y honesto contra una organización que su fama habla por sí sola, una organización que durante años ha lucrado con la pobreza, y no lo digo yo, piden que no les creamos, pero investigaciones periodísticas y acciones jurídicas por la Federación lo demuestran, una organización que cuenta con un fuerte poder económico y busca poder político para seguir lucrando. Invito ya a los votantes del PAN, del PRI y del PRD que razonen de verdad su voto, como lo dice el arzobispo, que razonen su voto, que razonen si realmente convulgan con los principios de antorcha campesina, y también a la dirigencia de los tres partidos, les digo que defraudaron a sus electores al signar a grupos antagónicos a una sociedad honesta. A sus agreñados les invito a que no teman de verdad, no se vean obligados ni amenazados, como muchos se han acercado con un servidor, siéntanse libres de darme su voto de confianza, porque yo sí trabajaré por eso.